Y en el vídeo de hoy vamos a hablar de los nuevos perfumes de Zara en colaboración con Joe Malone. Se trata de la Zara Emotion Collection. Quedaros que empezamos. Hola a todas y a todos, bienvenidos un día más al Tocador de Martina. Yo soy Lidia. Y como os he dicho, vamos a hablar de los nuevos perfumes de Zara, el nuevo lanzamiento de Zara, la colección Emotions en colaboración con Joe Malone. Y con Joe Malone quiero decir que con Joe Malone perfumista, no con Joe Malone marca. Y me explico, no sé si sabéis, yo no lo sabía y por eso os lo cuento, aunque seguro que muchas ya sabéis esta historia. Pero Joe Malone perfumista ya no tiene nada que ver desde hace muchísimos años con la marca Joe Malone. Ella creó esa marca junto con su madre, pero hace ya muchos años que la vendió a la casa Stilauder. Y aunque ella en un principio se mantuvo vinculada a la marca, al final ella terminó saliendo de la casa Joe Malone y desvinculándose completamente. Es más, ella salió con una cláusula de no competencia bajo el brazo, lo que significaba que ella durante una serie de años no podía crear ningún tipo de perfume que pudiera lógicamente hacer competencia a la propia casa Joe Malone. Así estuvo ella una serie de años hasta que esa cláusula ya pasó o hasta que ya pasó y además a ella pues le apeteció volver a crear perfumes. Es en ese momento cuando crea su actual casa de perfume que se llama Joe Loves y que es realmente con Joe Loves con quien Zara ha hecho la colaboración. Bueno, estos perfumes han creado muchísimo hype, muchísima expectación. Está todo el mundo pendiente de ellos. Se trata de una colección de 8 fragancias creadas, como digo, por Joe Malone para Zara y tienen un precio superior a lo que suelen costar los perfumes de Zara. Os voy a decir, porque lo tengo aquí todo anotado, vamos a tener 3 tamaños de perfume. El pequeñito, típico, rolón de 10ml tiene un precio de 5,95€. Hay un tamaño intermedio de 40ml que cuesta 15,95€. Y además tenemos el tamaño grande, 90ml a un precio de 25,95€. Es decir, sobre los 15€, 16€ máximos que vale un perfume en Zara, pues lógicamente nos ponemos en un precio algo superior. Además tenemos el Discovery Set, que es el que yo me he pedido para poder hablaros de este perfume, a 15,95€. Y tenemos el Collector Set, que es un set de los 8 perfumes en el tamaño de 40ml a un precio de 89,95€. De estos perfumes, una vez que yo ya los he probado todos y de todos tengo ya unas primeras impresiones de las que os voy a hablar en este vídeo, tengo que deciros que sí que es cierto que son unos perfumes muy Joe Malone, muy sencillos, muy primaverales, muy minimalistas. En eso no defraudan, es más o menos lo que nos esperábamos. Y en líneas generales me parece que son perfumes bastante primaverales. De las 8 fragancias que contiene la colección, de las 8 fragancias que yo tengo aquí, mirad, ya aprovecho para acercaros el Discovery Set y que lo veáis. Son fragancias en tamaño de 4ml, ahí están todas. Pues de estas 8 fragancias yo diría que al menos, quitando tal vez 2 o 3, el resto son bastante, bastante primaverales. También creo que son perfumes que van a funcionar muy bien para trabajarlos en capas. Sabéis que últimamente se habla mucho del layering, que es perfumarnos a base de capas de perfume, poner una primera capa de un perfume, una segunda capa de otro perfume. Yo creo que estos perfumes me dan la impresión, de hecho ya he probado alguna mezcla, me dan la impresión de que van a funcionar muy bien y están bastante orientados para ese fin. Bueno, a lo mejor el vídeo de hoy se hace un poquito largo porque voy a hablaros unas primeras impresiones iniciales de las 8 fragancias, pero creo que prefiero hacerlo así, todas en un vídeo, y así tenéis toda la información recopilada. Si se os hace muy pesado, bueno, pues nada, paráis y continuáis viendo el otro día. Pero me parece mejor hacerlo en una sola entrega que no en dos. Voy a ir hablando, voy a ir haciendo, ya digo, no reseñas súper completas, pero sí dando unas pinceladas de lo que me ha parecido a mí cada una de las fragancias. El nombre lo dejaré también aquí impreso en pantalla para que lo podáis ver. Voy a empezar con uno de los perfumes más famosos que más estoy escuchando hablar, que más está gustando de la colección, que es Ebony Wood. Ebony Wood, madera de ébano. Este perfume tiene una salida cítrica, bueno, deciros eso, todos son eau de parfum. Este perfume tiene una salida cítrica, pero no demasiado ácida, recuerda más bien a la bergamota en su salida, y es una nota de salida, ese cítrico así suave, que va a permanecer bastante tiempo. Después en el secado pasa a una madera muy aromática, muy, muy aromática, acompañada del clavo. El clavo es una nota súper predominante en este perfume, junto con la madera son los reyes absolutos. Y es una madera que no es seca, sino más bien eso, muy aromática, algo cremosa, muy bien acompañada, siempre también acompañada de ese punto cítrico inicial. Las únicas notas que Zara nos revela de este perfume son la pimienta rosa, el clavo de olor y el ébano. Y yo tengo que decir que es un perfume que me ha recordado un poco al perfume Zara, a Perfium, del cual ya os hablé, os hice reseña y os voy a dejar por aquí la tarjetita por si lo queréis ver. Tiene cierta reminiscencia, lo que pasa que sí que es cierto que en aquel predominaba el sándalo muchísimo y en este es madera de ébano, es una madera diferente. Pero sí que es cierto que es el mismo tipo de perfume. Es probablemente el que mejor está a nivel de fijación e intensidad, el que mejor está, el que también es más otoñal-invernal. Y, por supuesto, hay que decirlo, uno de los que más me merece a mí la pena dentro de lo que es este set de perfumes. La siguiente fragancia de la que os quiero hablar también creo que un peso pesado dentro de esta colección es Tuberos Noir. Es un perfume que abre directamente con jazmín. Un floral muy rico que, como digo, abre con jazmín, pero es un olor a jazmín recién cortado. A mí me trae recuerdos de la infancia porque mi abuela tenía un jazmín enorme y muchas veces cortaba las florecitas de jazmín cuando estaban a punto de abrirse y las ponía en un platito con una servilleta húmeda, ponía encima el jazmín y lo ponía de ambientador donde fuera, en cualquier habitación. Y ese olor tan natural y tan rico del jazmín es ese, justo ese olor, el que tiene de salida Tuberos Noir. Bueno, en el secado poco a poco va tornando a otra flor que podríamos pensar que, bueno, si se llama Tuberos pues será Nardo, pero para mí la flor en la que se convierte es más bien una mezcla entre la Dama de Noche y el Nardo. La Dama de Noche sé que tiene distintos nombres en función del lugar, sé que está Dama de Noche, Galán de Noche, se dice de muchas formas diferentes, pero seguro que sabéis de qué flor os hablo. Es una flor muy rica, muy intensa, una flor blanca que huele precisamente cuando cae el anochecer, por el día no se puede percibir. Pues en el secado, en esas notas medias, lo que vamos a notar es también una impronta muy fuerte de flor entre Nardo y Dama de Noche. Es una fragancia que tiene cierto parecido con Gucci Bloom, es inevitable que saquemos el parecido, aunque en Gucci Bloom el Nardo es un olor más puro y en esta fragancia, como os digo, es una serie, una sucesión de flores blancas que van tornando de una en otra. Un floral riquísimo, la verdad que es muy, muy, muy rico. Zara nos dice que en sus notas está la tuberosa, el hilán-hilán y el sándalo. Y es, dentro de la colección, otra de las fragancias que es más bien invernal, otoñal y no tan primaveral como otra. La siguiente fragancia de la que os quiero hablar es otra de las que también estoy escuchando hablar mucho, que es Flair de Patchouli. Es una fragancia que tiene una salida frutal, como de fruta madura, a mí me huele un poco como si fuera la pera. El Patchouli se va a notar desde el principio, desde esa salida va a estar el Patchouli, pero es un Patchouli muy suave, es un Patchouli, yo lo definiría como para todos los públicos, un Patchouli que pasa de suave incluso a demasiado leve en el desarrollo del perfume. Tiene puntos jabonosos, es una fragancia mañanera, una fragancia muy blanca, con mucho olor a limpio, muy simple, muy rica también, pero sí que es cierto que en esta fragancia yo sí echo de menos intensidad y duración. La he usado mezclándola con Ebony Wood y he obtenido un resultado maravilloso. Me gusta más para mezclar, para darle ese toque a Patchouli, ligeramente afrutado, un poquito limpio, jabonoso, a otros perfumes, que no por sí sola, porque por sí sola para mí es un poquito pobre en lo que os digo, en intensidad y en duración. Tiene un secado más amaderado, ligeramente más amaderado, y también este perfume decir que tiene peonía, pero que la peonía se nota muy levemente. Zara nos dice que tiene tres notas, bueno, tendrá muchas más, pero Zara solamente de ver a tres notas, que son la peonía, el patchouli y la madera de Gaillac. Hay otra fragancia que a mí me ha encantado, pero que igual que a mí me ha encantado, comprendo que a mucha gente no le va a gustar. Se trata de Vettiver Pamplemousse y es un perfume que es puro pomelo. ¡Puro pomelo! Pomelo, un estallido de pomelo, eso es Vettiver Pamplemousse. A mí me gusta mucho, pero porque a mí me gusta el pomelo. A mí me gustan los cítricos, me gusta el pomelo y por tanto me gusta esta fragancia. Pero sí que es cierto que de ser pomelo no pasa. Es decir, Vettiver Pamplemousse, bueno, pues yo el Vettiver no lo percibo. Se echa de menos un Vettiver un poquito más marcado, un poquito más consistente, porque realmente apenas existe. Creo que compraría este perfume para orientarlo de cara a la primavera y sobre todo al verano, porque es un cítrico que me gusta muchísimo. Es muy rico, pero ya digo, en Vettiver Pamplemousse no esperéis algo más que no sea pomelo, porque no lo hay. Zara nos dice que tiene notas de pomelo, mandarina y Vettiver. Siguiendo con las fragancias de tono primaveral, tenemos Water Lily Tea Dress, que es claramente un cítrico aromático. Esta fragancia básicamente son flores silvestres en el campo, rodeadas de hierba muy verde. Esa sensación que te puede dar, a eso exactamente es a lo que huele Water Lily. Es un perfume muy rico, realmente muy rico. Te tiene que gustar ese puntito verde, ese puntito de flor silvestre. Tampoco es demasiado intenso, es muy fácil de llevar. Y yo diría que lleva Madreselva. Yo la Madreselva en este perfume la noto muchísimo. No nos lo dice Zara. Zara nos dice que tiene bergamota, hierbabuena y almizcle, pero para mí la Madreselva está presente, sin lugar a dudas. Me parece un perfume exquisito, muy delicado, muy evocador. Tiene notas verdes, pero no son notas verdes fuertes, sino notas verdes muy sutiles, muy delicadas, muy llevables por todo el mundo, que le aportan un puntito de cremosidad a esa flor silvestre. Que son flores que también van acompañadas en todo momento de la bergamota inicial. Tengo que decir que es un perfume bastante lineal, una fragancia muy lineal. No va evolucionando, no cambia en el secado. Lo que huele al principio es lo que va a oler al final. Eso no es algo que me desagrada, porque realmente es que me gusta tanto, me parece un perfume tan rico, que no me importa que no evolucioné. Es riquísimo, es un perfume, como os digo, primaveral y desenfadado. Muy rico este Water Lily. Hay otra fragancia que es la Bohemian Blue Bells, que es el punto excéntrico de la colección. El punto excéntrico, un poco arrogante, un poco estrafalario. Es la más extraña de todas las fragancias. La propia Jo Malone la describe así, lo dice abiertamente. Y tiene una salida muy chocante. A mí en su salida me huele a una especie de cacao muy amargo. Eso es lo que yo percibo, como un golpe muy fuerte y muy seco de un cacao muy, muy, muy amargo. No solamente amargo, sino también ligeramente ahumado, que es lo que lo hace más chocante. La propia Jo Malone dice de ella que es un olor como nunca antes has probado. Y estoy de acuerdo. No he olido nunca antes algo que sea así. Pero también os digo que para mí es la más prescindible de todas. Porque bueno, hay perfumes que son rarunos, extraños, pero que te aportan algo. Y a mí este Bohemian Blue Bell no me aporta nada. No me parece demasiado agradable al olfato. Es cierto que es llevable porque como todas sus coetáneas en esta colección no tienen una intensidad demasiado fuerte. Entonces sí, la puedes llevar. Pero es cierto que no me aporta nada. Para mí es la más prescindible de toda la colección. Sí que es cierto que su secado se va volviendo más amable, más meloso. Pero ya digo, es para mí totalmente prescindible. Zara nos dice de ella, bueno, decir que es bastante unisex. Decir, ahora que estoy diciendo esto, que toda esta colección está pensada para ser unisex. Y aún así a mí no me parece del todo unisex. Me parece bastante femenina. Tal vez con la excepción de este Bohemian Blue Bells. Y decir que Zara nos dice que tiene unas notas de lavanda, sándalo. Y almizcle. Continúo por esa línea primaveral, veraniega y ahora sí de lleno en estos perfumes. Con la siguiente fragancia que es Amalfi Sunrise. Con Amalfi Sunrise, Jo Malone ha querido recrear, evocar recuerdos de verano en la Riviera Italiana. Tiene notas de bergamota, mandarina y flor de naranjo. Y sabéis que yo soy una apasionada de los cítricos. Me gustan muchísimo. En verano los disfruto mucho. Sin embargo, para mí este perfume es demasiado plano. Demasiado simple. Me recuerda demasiado a lo que puede ser la colonia. Una colonia típica de bebé, de niño pequeño, tipo nenuco. Y realmente me aporta poco. Junto con Bohemian Blue Bell, Amalfi Sunrise es la que menos merece la pena también de la colección. Para mí muy prescindible. Y además, lo peor que tiene es que su duración es escasísima. Te la pones en la piel y no os exagero, chicas. Al menos en mi caso, cinco minutos después ya no percibo nada. Es como, pues como os digo, como nenuco. Como un bote de estos de litro de agua de baño que sales de la ducha, te lo echas. En ese momento te refresca, pero después ya es la nada más absoluta. Pues por eso os digo que a mí este Amalfi Sunrise, para mí, al menos para mí, no merece la pena. Sí que es cierto que tengo ahí el vial y que voy a probar, como os digo, hacer layering, hacer mezclas con otras de las fragancias. A ver qué tal resultado da. Para mezclas no digo que no, pero no me gastaría el dinero que vale simplemente para eso. Para tenerlo ahí, para mezclas. Seguimos con Fleur de Orangier. Básicamente es un agua de azahar. Un agua de azahar con toques levemente amargos y un cítrico muy potente en la base de esa flor de azahar. No vamos a perder en ningún momento el azahar, pero como os digo, un azahar con un punto amargo y con un cítrico fuerte en la salida. Con lo cual, bueno, pues también es un perfume especial. Es un perfume que a mí no me ha desagradado, pero que debéis probar. No comprar a ciegas. Yo diría que esta colección hay que probarla. No recomendaría comprar a ciegas ningún perfume. Hay que probarlos todos. Las notas de este Fleur de Orangier son Fleur de Naranjo, Neroli e Ylang Ylang. Con eso ya os he hablado levemente, muy levemente, de las ocho fragancias que compone la colección. Supongo que os estaréis preguntando si realmente alguna me ha emocionado, si creo que alguna merece la pena y demás. Mirad, yo no creo que compre ninguna en tamaño grande, en tamaño de 90, no creo que compre ninguna. Sí que es cierto que me tienta muchísimo comprar tanto Tuberous Noir como Ebony Booth. Esas dos puede ser que sí que las compre. Son las que a mí más me han merecido la pena. Las más primaverales, las más cítricas y demás, bueno, huelen bien, son muy agradables, pero prescindibles. Bohemian Blue Bell, por su rareza y porque tampoco me aporta nada, para mí también prescindible. Y también me quedaría, no sé si las compraré, porque, bueno, porque digo, son muy primaverales y tal, pero también me quedaría con Water Lily Tea Dress, muy, muy, muy agradable. Y con Vetiver Pamplemousse, porque yo soy amante del pomelo y me gusta mucho una fragancia que sea, pues eso, puro pomelo. Hasta aquí todo lo que yo os puedo contar en estas breves primeras impresiones sobre estas ocho fragancias de Zara Emotion. Me encantará, como siempre, que me dejéis en comentarios qué os han parecido, si las habéis probado, si os habéis decidido ya a saco y os habéis comprado alguna de ellas. Y, como siempre, me despido de vosotras y vosotros agradeciendo muchísimo que estéis siempre ahí, agradeciendo muchísimo un like si os ha gustado este vídeo y la suscripción si aún no lo habéis hecho. Os mando un fuerte abrazo.